...seguirá a irse mostrando bajo la distancia... ...ya acaba de comenzar... ...están corriendo los 14 participantes... ...los primeros metros del recorrido... ...se lo hago como el 2... ...se lo que está situado en los primeros puestos... ...se lo que está también más quebrado con Pro... ...que hay tratamiento con Real Madrid... ...y un poquito más atrás... ...que no se lo que hay en la región... ...el primer puesto de la Verga... ...ha pasado ya número 10... ...segundo lugar para Pro... ...en tercer lugar para todos los que están en la pista... ...vemos como está bien situado... ...con valor de arma y también por todos los que están en la curva... ...los caballos se van acercando ya a la curva... ...siempre con esa primera posición... ...nos repetimos de Disneyland News... ...segundo puesto, por defecto de la pista... ...segundo, 4 de cuadra, dramatic turn... ...el tercer puesto por fuera, 2 de arma, 4 de fronte... ...atención, que lo que ha estado ya en la curva... ...siempre con los colores de Disneyland Pan... ...en el primero, en el paquete... ...el tercer puesto para el Disneyland News... ...segundo puesto para dramatic turn... ...el tercero, Dolor de Armas... ...cuatro con los colores... ...y por el exterior, Christian... ...y también los de la infección... ...estamos ya en la actividad... ...el segundo puesto para Dolor de Armas... ...el segundo puesto para Messi! ...el segundo puesto para León... ... officiará! Call! 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 ¡Gracias!